La Secretaría de Educación Pública publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación, por tal razón ya están listos los calendarios oficiales para el ciclo escolar 2020-2021 que aplican en toda la República Mexicana, nivel preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica. Se publicaron dos calendarios para los amigos en redes sociales, están viéndolo en su pantalla. Para quienes no nos siguen en redes sociales pero pueden consultar, si ustedes así lo quieren, nuestro portal. Hemos dejado ahí la nota y hemos publicado ahí los dos calendarios. El de calendario de inicio a clases del que ya se ha hablado mucho, pues establece y confirma efectivamente que arranca el ciclo escolar el próximo 24 de agosto. Será un regreso a distancia porque el regreso a las aulas no está permitido hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Las vacaciones decembrinas comienzan el 21 de diciembre y el regreso a clases tras ese descanso será el miércoles 6 de enero. El próximo ciclo escolar va a concluir el próximo 9 de julio y el segundo calendario que se publica es el caso de las normales o escuelas de formación de maestros. Ahí los cursos van a comenzar hasta el próximo 21 de septiembre y van a concluir el próximo 30 de julio. Son los calendarios que ha publicado el día de hoy la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación. Maestrosfeedback a loacán de energía. Son los calendarios. Ensuite, los calendarios que deben admirarse trabajador Stellen. La needros pueda joyer el próximo 20 de junio. Son los calendarios que han estudiado al fin de julio y salenando. En cuchar dólares todo Ireland. Gracias.